¡Bravo! ¡Bueno, querida! ¡No, no, no! ¡Es una Barbie! ¿Qué se hace? ¿El onur? ¡El medio onur, eh! No se haga el onur, se llama. A ver si... ¿Eh? ¿Queda bien o no? A ver si todos nos vamos a poner barba porque salió onur con la barba. Va a tener el soru. Bueno, bueno. Seguí en el soru, bebé. Estamos ahí saliendo en la selva y nos están sacando fotos. ¿Qué tal? Bueno. ¿Cómo anda, Vero? Hemos hablado, bueno, en la casa de Romy del Piche el otro día. Estuvimos en la cancha de San Lorenzo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Con todo esto que está pasando también. Bueno. ¿Cuánto lío con tu presencia acá? La verdad es que sí. La verdad es que sí, muy triste porque no pude traer a... Estás triste. Lo primero, estás triste. Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que yo al nene lo llevo a todos lados. Sí, que sea, sí. Me ven cada vez que voy a la previa del show o donde vaya, el nene está conmigo y para mí esto era importante para mi vida y para importante para el nene también, para mi familia y me pone muy triste que no esté al lado mío. Entendés la medida, ¿qué es una medida cautelar de un juez? ¿Es una carta de documento de los abogados? ¿Cómo se llega a esta situación? Si llega a ser de un juez, ¿quién es el juez? Es una jueza. Doctora. Una mujer, Viviana Romero, que ya me ha hecho una cautelar hace un año y ahora me la vuelve a rectificar. Otra vez cayó en el mismo juzgado, qué suerte. Qué casualidad, ¿no? Justo en el mismo juzgado. Una cautelar un año después te cae en el mismo juzgado. Mirá a Viviana Romero, tiene un detector de cautelares. Sé que es mamá también. ¿Y la doctora Viviana Romero es acá de Capital? ¿De dónde es? No, está en el juzgado de Lomas. Ah, de Lomas de Zamora, ok. ¿Y la competencia de Lomas, perdón? ¿Tiene competencia? Mi abogado, Jorge Aruxio, ¿dónde está? ¿Dónde está Jorge? A ver. Doctor, ¿cómo le va? Perdón, perdón que hoy pasa a ser un hombre importante, en serio, le estoy preguntando. ¿Tiene competencia la doctora? Esa es, la competencia es el Poder Judicial de Lomas de Zamora. Ah, perfecto, muy bien. Juzgado de familia número 3. El juzgado de familia número 3. Ok, perfecto. Es una presentación, entonces, que hizo el abogado de Diego Armando Momó y la... Previene nuevamente, porque ya estuvo el año pasado, puso la misma medida. Perfecto. Un año, por un año, no exhibir al menor. No exhibir al menor, perfecto. Y lo que le quiero decir es, cuando uno presenta una... Yo no sé qué le llegó a Ideas del Sur, pero nombrar al menor se puede nombrar al menor. Ah, al menor lo puedo nombrar, con nombre y apellido. No sé qué le llegó a ustedes. O sea, no sé, nos llegaron tantas cosas, te digo, 200.000 peles. La medida que sacó la doctora es, nos dice, no nombrar al menor. Ah, entonces... La madre puede nombrar al menor y puede nombrar al padre. Claro, si no lo puede nombrar la mamá, es como que a mí me diga, no nombré. Pero la madre puede nombrar a su hijo, que se llama Juan. No, no, no. Perdón. No, 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 no. Perdón, Marcelo. Pero no lo puede mostrar. No, no sale. Perdón. Diego, Fernando, Maradona Ojeda, no lo puedo nombrar. Sí. Y al padre también lo puede nombrar. ¿Ella también puede nombrar al padre? Lo voy a nombrar las veces que quiera yo, porque es mi hijo, lo tuve en mi panza. Vive conmigo. Es una locura. Es una locura, Marcelo. Obviamente que lo voy a nombrar. Y no lo traje porque yo no lo quise traer, no por esta medida. Pero, ¿qué podría pasar suponiendo si Verónica dice, yo quiero que venga mi hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No respetando la medida cautelar. ¿A qué se puede atener ella? ¿A qué nos podemos atener nosotros? ¿Usted qué sabe, doctor? Perdón. Una causa penal por desobediencia. O sea, vamos en cana, doctor. Lo que me está diciendo que... Va presa por mostrar a su hijo. Va presa por mostrar a su hijo y... Ya tuvo una causa penal por llevarla a la playa. Yo le decía que la lleve en la ladera de Tergopor con agujeritos, nene. Entonces va respirando y cuando entra un rayo solar, levanta si no hay ningún... Pero digo, ¿no? Yo tengo el mismo derecho que el padre. El padre el año pasado en Brasil, en su programa de zurda, lo mostró. No creo que yoOR Lee ya no voy ajść con ninguno.